Lo que no fue tan divertido fue el enlazamiento de arredrado. Espera, a ver. ¿No fue tan divertido? ¿Quedás agitado? ¿En gole? Un poco. ¿Pone en gole? Y no tiene tanta tradición, fue más tranqui, más... Bueno, llegaron... Del segundo orbol también, es otro tercero, te diría. Pero el segundo y tercero, ¿no? Y es más formal, más cuadradito. Yo diría que no, porque... Este transcurrió en el lago de Como. Este fue de Como, sí. Y llegaron, ¿cómo llegaron? Llegaron en un barco ambos, los dos. Pero era como medio de madera, o sea, que tuvo también su tradición. Se los vio a los dos ahí llegando para saludar a todos los invitados. Ahí los ves. Así llegaron. ¡Ay, qué lindo! Así llegó. ¡Qué emoción! Una lancha roja. Ilusionas a la Sartre, un par de tiburones por alrededor. Se los morfen a los dos. Bueno, llegaron ahí. Prácticamente los invitados no tenían su celular en la mano. Los novios no posaron casi con los invitados, salvo que era para el fotógrafo oficial. Martín Redrado lo que quería, sobre todo, era que no se muestre mucho en las redes sociales. ¿Y quién trajo eso? Uno tenía celular. ¿Qué? Por ese video. De capa, los invitados... Vos no viste ninguna casi a los novios posando con los invitados en redes sociales. Eso solamente lo hacía el fotógrafo oficial de la ceremonia. ¿Y esta entrada es algo religioso también? ¿O les pintó...? No, esto pintó. No, esto pintó. Les pintó el amor. Es más, a mí me dicen... A mí, ¿saben lo que me gustó? Es la foto que está la pareja con los hijos. Con los hijos. Esta, mirá, mirá, cómo me sigue la producción, me encanta. Ahí están los chicos. El hijo de Redrado es un personaje... Divino. Divino, súper polémico. Martina, su hija, también es un amor. Martina también, sí. Yo le mandé un mensaje a Martina para si voy a hablar y me dijo, mirá, la verdad que ellos prefieren... Súper bajo perfil, nunca me hicieron... Bueno, él apareció hace poco en una revista, Tomás. Tomás sí, y Martina re perfil bajo y me dijo, la verdad que ellos quieren hacer todo... Pero para, ¿bajo perfil y haces una boda de tres días en Italia? Eso no es... No, 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 digo, los chicos que no anotan, que no quieren hablar... Ellos son bajo perfil, los padres. Los hijos. Ah, los hijos. Pero que no, Martina lo que me dijo es, en esta boda, y Martín le contestó a algunos periodistas también, enredrado, lo que no quería hacer era cómo hacer todo un show, digamos, para el afuera de todo esto. Bueno, para ellos, internamente, sí, pero no que salgan demasiadas declaraciones. Eso no es una boda bajo perfil. Pero para... No, es una boda millonaria. Sí. Obviamente, pero para ellos, lo que no quería era para el afuera dar demasiada información. Pero puede ser una boda millonaria, pero que ellos tengan un bajo perfil. De hecho, Luciana Salazar dijo que le sorprende que ostente tanto redrado, porque antes no era así. Eso nos genera total para dos argentinos, la verdad. Pero bueno. Sí. Bueno, pero son millonarios. Son millonarios. Tienen pleno. Y lo de Mona con lo que pareció. Él, pero él fue funcionario y le gustaría seguir en la policía. Bueno, pero él también quiere seguir en la policía. Pero perdón, chicos, cuando no crees que algo se sepa, no se sabe. Realmente guardan los celulares. Pero a ver, yo entiendo lo que decís, Fernanda, pero ¿qué crees que hagan una raviolada como el Ogre y Banucci? A mí me parece que quiere demostrar... No, para mí quiere demostrar algo. No, el casamiento de Menem. Porque para hacer una cosa así... La felicidad que tienen. Están felices y quieren ser felices. Conociendo... Y compartirlos con sus familias. Me parece que hay algo, hay un deseo de mostrar algo. Sí, coincido. ¿Vos decís que es una patada para Luciana esto? Y es una ostentación grande. Tres días de boda. ¿Cómo se casaría un millonario del nivel de vida de alrededor? Hay un montón de millonarios que se casaron. Y cuando uno revienta... No, lo que pasa es que muchos no interesan, entonces no los miramos. También es una fiesta en el Tata. Pero cuando vos ves... No, cuando vos ves un millonario de verdad, cuando ves la revista Ola toda la semana... Como Farini, decís vos, tipo Farini y Gelinek. Claro, este tipo de boda. Y además por ahí le cumplió... Claro, Lulú. Por ahí le cumplió el deseo a Lulú. Lulú. Perdón, no entiendo. Si tiene la plata y no le roba a nadie, ¿por qué no puede hacer la fiesta que se le cante? Obvio. Que se le cante. Totalmente. ¿Por qué no? Sí, yo estoy opinando libremente. No, está muy bien. Pero digo, yo no creo que lo haya hecho para alguien. Yo si la tengo, hago la fiesta que se me canta. A mí me está dedicado un poquito. Ahí está. Puede ser también, ¿eh? No, no conozco, claro, no conozco tanto. Es que... Mirá, yo tengo una pareja de amigos que se casaron... En siete días fueron por Sudáfrica, Safari. Con millones de invitados porque él es... Qué lindo. Qué lindo. Porque él le hace prensa a J.Low y todo eso. Qué lindo. Entonces fue un viaje maravilloso. Claro, no te lo olvidás nunca más en tu vida. Claro, fue maravilloso. Dormían en carpas, después fue a la playa. Bueno, él... Es dedicado, como dice Fer, me parece que ya es para la frustración. Digamos, para el final me parece. No sé, conociendo toda la historia, algo, no sé, algo hay. Lo que es ese lugar por dentro. Bueno, pero ya hace rato que quería portar. Bueno, esta es la villa por dentro. La novia tenía un vestido de Oscar de la Renta, que lo compró. Lo compró meses antes junto a Martina, la hija de Martín Redrado, que fue quien la acompañó. Y ya está. Y ya está.